¿Y quién me va a quitar ahora? ¿Quién me va a quitar ahora esta sonrisa? ¿Quién le va a sacar al hincha boca a esta sonrisa? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Permítanme hoy, solo por hoy, solo por hoy, porque la felicidad que tengo y lo que padecí los últimos 90 minutos de mi vida no tiene explicación, no la tiene. Supongo que los hincha boca que están del otro lado mirándome me entenderán de lo que estoy hablando. O sea, fue un partido que yo sabía que iba a ser así, yo me esperaba que iba a ser así, pero tampoco tanto, hermano. O sea, tampoco me esperaba que el partido termine en el minuto 53 con una volea del arquero de Sarmiento en el borde del área de Boca y sacándola en una esquina rosa y de... O sea, una cosa de loco lo que se transformó el partido. Porque el partido fue mutando, fue mutando, fue mutando, ya se rompió al principio con ese penal que fue penal, con ese penal que fue penal, que lo fabrica Langoni. Es el penal, digamos, de... a ver, no estoy diciendo que Langoni sea crack, que va en camino a eso sí, pero ustedes saben que a mí no me gusta utilizar la palabra crack para cualquiera, ¿no? Porque se está acostumbrando la gente a decirle crack a cualquier persona, a cualquiera. O sea, me ven a mí haciendo jueguito, ah, este es crack, ¿eh? No, mucho soy de madera, ¿qué crack? ¿Qué me están diciendo? Entonces, vamos despacio. Pero el penal que fabrica Langoni, ya me metí con el partido, el penal que fabrica Langoni es un penal de un tipo distinto, que se la corta, se la tira, tac, cortita para su izquierda y el arquero le mete un penalazo, pero más grande que la bombonera, bueno. Ya con ese penal, ahí hubo un quiebre en el partido, en donde hasta ese momento, digamos, que el partido era un poquito de Sarmiento, un poquito de Boca. Quizás es cierto que Boca estaba un poco más cómodo, pero ¿qué pasa? Viene el penal, lo patea rojo, a ver, es entendible que lo patea rojo por todo el año que ha tenido Benedetto con esta cuestión de los penales en un momento decisivo, yo no sé si era el momento adecuado para el Pipa, se ve que Marcos se sentía mejor, agarró la pelota, para mí, de manera inexplicable, patea a un costado, pero ¿viste cómo son los penales? Los penales son, no digo son lotería, porque para mí no son lotería, o sea, hay que patear los penales, hay que saber patear los penales, pero sí es cierto que, bueno, a ver, tiene esa cuota de suerte, ¿no? Porque es derecha, izquierda, medio, no tiene más alternativas. Entonces, como que, bueno, después de ahí el partido se rompe completamente, porque al minuto y medio de ese penal, o menos, se rompe justamente Marcos Rojo, que parece que son los ligamentos, esperemos que no sea tanto, esperemos que sea algo en la rodilla, algún líquido, algo que sea más sutil. A ver, yo creo que ya es un hecho que se pierde todo 2022, por lo que queda, estos últimos tres partidos que nos quedan, para mí que se los pierde, pero bueno, esperemos que no vuelva a mediados del año que viene, ¿no? Que vuelva ya arrancando la pretemporada 2023. Bueno, después de ese momento, de esa situación, el partido fue todo de Sarmiento, o sea, el partido, no, perdón, el primer tiempo, fue todo Sarmiento. Sarmiento empezó a dominar, empezó a sentirse cómodo, Boca se desconectó, entra Roncaglia, Boca no sabía dónde estaba parado, no sé si era el Sol, la gente, o los de Sarmiento que de repente se agrandaron y empezaron a jugar. Pero, ¿qué pasa? Sarmiento un poco obligaba a Boca. A ver, obligar es una palabra un poco difícil, ¿no? Pero digo, digamos como que lo llevó a Boca, a un terreno en donde Boca no se sentía muy cómodo. En donde Boca no se sentía muy cómodo. Y no voy a la cuestión del resultado, porque si uno se pone a ver los resultados últimamente de Boca, suelen ser por la mínima diferencia. Pero lo gana con cierta más comodidad que en el partido de hoy. ¿Y qué fue, Toto, lo que hizo que... O sea, ¿qué fue lo que hizo Sarmiento para llevarlo a Boca a un terreno incómodo? Bueno, para mí está esta cuestión de que Sarmiento básicamente saltea líneas todo el tiempo, ¿ok? Te tira la pelota para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Claro, llega un momento en el que si vos vas para adelante, para adelante, para adelante, si sos Sarmiento, abajo quedás en bolas, ¿ok? Futbolíticamente hablando, quedás en bolas. O sea, llega un momento en el que, claro, vos como rival de Sarmiento decís, estos tipos me están... o sea, están yendo para adelante todo el tiempo. El 3, que acaba de subir, o sea, allá ahora no está más abajo, ¿me explico? Entonces, hay que tirarle Boca al lugar donde está el 3. Hay que tirarle Boca al lugar donde está el 4. Hay que tirarle Boca al lugar donde está el 5, porque también se adelanta. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, Sarmiento obligó a Boca y lo llevó a ese terreno de ida y vuelta. Porque Boca no es boludo, evidentemente. Ve esto, ve la situación de que de repente Langoni está solo por la derecha. ¿Y por qué Langoni está solo por la derecha? Porque el 3 de Sarmiento sube y después, claro, es difícil la vuelta. En el momento en el que Boca tiene la pelota, contra un rival que está más o menos bien parado atrás, ¿qué hace? La tiene, la pisa y va para atrás Boca. Y juega al jueguito que juega Boca. A tener la pelota, a jugar con la desesperación del rival, del 6 al 2, del 2 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, así sucesivamente por los próximos minutos, hasta que en algún momento se acomoda y pa, te ataca, ¿ok? Eso es lo que juega Boca. Bueno, en este partido eso casi que no pasó. Y en el momento que pasó fue muy poco y Boca respiraba un poquito más en ese momento, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Se encontró con un espacio terrible, justamente en esto que estoy hablando, en este aspecto de que Sarmiento iba solo para adelante, en ningún momento frenaba la pelota, y de ahí viene el gol de Langoni. De ahí viene el gol de Langoni que muy bien manejó Cristian Medina, muy bien manejó Cristian Medina. De verdad lo digo, el partido de Medina ha sido buenísimo. Yo soy sincero, a ver, a Medina a mí siempre me gustó. Siempre, siempre, ¿ok? Desde que debutó, desde la NBA, ¿ok? Que a mí, ustedes saben que a mí Medina fue un pibe que me gustó. No he notado que tenga un bajón tan grande como muchos decían. Yo no lo notaba, realmente. Y siento que es una alternativa buenísima que puede llegar a tener Boca. Y de hecho, ¿por qué no ser titular? O sea, no me parece para nada descabellado lo de Medina. No me sorprende que ahora juegue bien, porque, insisto, a mí siempre me pareció que jugó bien. Pero claro, hay contextos y contextos para jugar, ¿no? En este momento, era un momento donde Boca necesitaba de este Medina, que con esa templanza, con esa paciencia, llevó esa jugada. Yo creo que cualquiera de nosotros se le hubiese pinchado a Langoni de una, cerraba los ojos, le pegaba pinchado a Langoni y que se arregle Lango. Y el pibe la fue, la llevó, invirtieron roles entre Benedetto y Langoni. Benedetto fue Langoni y Langoni fue Benedetto. Porque fíjense que el que tira el pase de la muerte es Benedetto. Y el que remata muy bien es Langoni. Toto era un gol abajo del arco. No, 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 ojo con el gol, ¿eh? Porque el arquero de Sarmiento, fíjense eso, el arquero de Sarmiento fue el mejor del partido junto con Rossi y Langoni. O sea, jugó un partidazo y en el gol casi que tampoco tiene responsabilidad. Porque el arquero de Sarmiento le sale, número uno, muy rápido. Y número dos, le tapa todo el arco. ¿Qué pasa? Langoni se la pincha inteligentemente al primer palo y se la clava al ángulo. Cualquiera de nosotros podría tranquilamente haber pegado con cara interna. Que era lo lógico cuando uno está abajo del arco. El que más o menos jugó tres partidos en su vida al fútbol sabe que cuando te ven el pase de la muerte estás abajo del arco, cara interna y a un costado. Bueno, si Langoni hacía eso, que era lo lógico, digamos, lo que hubiese hecho cualquier mortal, por así decirlo, la atajaba el arquero de Sarmiento. Ya se los digo, la atajaba. Que fue algo similar a lo que pasó con Romero en el segundo tiempo. Fíjense eso también. Fue algo similar que Romero termina rematando. Es un gol que la verdad lo puteé en todos los idiomas. Por cierto, van a tener la reacción, obviamente, del partido. En un ratito nada más ya se sube. Si es que no se subió ya, porque últimamente estamos subiendo más rápido las reacciones que los análisis en caliente. Entonces, bueno, para ir un poco más rápido, Langoni metió un golazo. Lo hizo muy bien, muy inteligente. Más allá del gol, aguantó lo que no está escrito. Corrió mucho. No, no, de verdad que yo ya lo dije, ya lo dije. No me quiero sacar chapa porque no da, pero me voy a sacar un poquito de chapa. Porque Boca ganó, porque estamos punteros y porque estoy feliz. Y voy a sacar chapa. Lo dije una vez, lo dije dos, lo dije tres, lo dije cuatro y no me voy a cansar de decirlo. Langoni tiene hambre, quiere basarse la camiseta de Boca 200.000 veces. Y eso es lo más preciado que puede tener un jugador. Ganas de gloria. ¿Ok? Ganas de gloria. No de apichonarse en el momento que las papas queman. No, 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 dámela, pegale, vení, tocá. ¿Me explico a lo que voy? Y Langoni tiene eso. Entonces, bueno, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo Boca debería haber tenido más la pelota. Pero insisto con esto de Sarmiento, básicamente lo llevó a un terreno incómodo para Boca. En el cual estaba casi que obligado a jugar por las bandas, a jugar el pelotazo largo, a saltar líneas. Y eso le resultaba incómodo porque Boca casi que terminaba perdiendo la pelota de manera muy rápida. Y otra vez volvía para Sarmiento. Y Sarmiento volvía a insistir. Siempre para adelante hay un detalle que dice Morena Beltrán en la transmisión que es buenísimo. No necesita más de tres toques para pasar una línea. Es buenísimo ese detalle de Sarmiento. O sea, quiere decir que a los tres pases ya saltaron, ya están de defensa al mediocampo. Boca a los 64 pases pasa del mediocampo a la delantera o de la defensa al mediocampo. Gran joda. Pero bueno, en el segundo tiempo fue raro. En el segundo tiempo fue raro. Boca podría haber hecho más. El gol que Raromero es una cosa de locos. Se la bancó Morales. Se la bancó Vázquez. Sí, pero yo me quedo con que Vázquez está abajo. Vázquez es, digamos, lo típico que dicen de los juveniles. De esto de que cuando debutan está allá arriba, pero después tiene una transición media rara. Bueno, creo que está pasando por ese momento. Pero se lo banca, obviamente, porque entró y lo hizo bien. Pero detallecitos, por ejemplo, en esa última, una de las últimas contras que tiene Boca, quedó Vázquez y Romero contra, perdón, Vázquez y Morales contra el defensor de Sarmiento. Y le da un pase muy incómodo para Morales, que después intenta definir. De hecho, lo hace bien. La tapa al arquero, pero define incómodo por el primer pase de Vázquez, que casi que se la da contrapie, media incómodo. En esos detalles yo creo que Vázquez debería pulirlo. Para tomarse un segundito de más y decir, anda para adelante, me explico. Bueno, la verdad es que ha sido un buen partido Boca. Un equipo que ya está consolidado, un equipo que ya está fuerte. No me vengan con que Boca no juega nada, no me vengan con que Boca esto, lo otro. Yo ya lo expliqué en su momento cuando empecé a intentar analizar a Boca. Cuando empecé a intentar razonar el por qué Boca está primero. Se los expliqué y se los vuelvo a explicar porque, como diría Mirta, el público se renueva. ¿Por qué Boca está primero? Yo se los digo. Porque es un equipo que conoce sus limitaciones. Y esto no es una boludez. ¿Ok? Esto no es una boludez. ¿Eh? ¿Cómo que conoce? ¿Qué es que conoce sus limitaciones? Que conozca sus limitaciones es básicamente no intentar gambetear si no sabes gambetear. ¿Ok? Lo pongo como término gambeta para que me entiendan, ¿no? No intentar pegarle al arco si no sabes pegarle al arco. ¿Me explico a lo que voy? No hacer cosas que uno sabe que están fuera de su alcance. Porque Boca no intenta hacer las triangulaciones. ¿Seguramente por qué? Porque no le sale. Quizás porque no le interesa hacer eso. Y sabe perfectamente que triangulaciones las dejamos a un lado. Que jugar, salir desde abajo jugando e intentar llegar al gol, tampoco. Boca busca, sí es cierto. Juega por atrás, juega. Pero no es un equipo que intenta ese primer pase desde abajo. No. Toca, se la pasan entre los cuatro abajo. Después la agarra el cinco. Después Capal agarra el ocho. Y así va haciendo una transición hasta que en algún momento el hueco se abre. Y la oportunidad de gol llega. Es un equipo paciente. Tranquilo. Insisto. Conocer sus limitaciones es esto. Es esto. Es no intentar gambetear a 200 jugadores cuando no podés gambetear a 200 jugadores. ¿Ok? Y esto es muy importante. Yo lo llevo a un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos para que me entiendan a lo que voy. River, por poner un ejemplo, River, muchas veces en este campeonato no entendió que había que frenar la pelota. Y que no había que ir a buscar el centro porque de arriba no ganaban pelotas. Por así decirlo. El centro justamente es un punto fuerte que tiene River. Pero más allá de eso, a lo que voy es esto. No intentar salir jugando cuando quizás no tenía jugadores para salir jugando de la manera que quería River. Racing, por ejemplo, en el último tiempo, en este último partido, lo corrigió frente a Atlético Tucumán. Pero fíjense que desde este último partido hasta el primero de la fecha de esta liga, reiteradas veces, sufrió goles de más por intentar o salir jugando en momentos donde no tenía que salir jugando o intentar ir a por un gol más en el momento en el que no había que ir a por un gol más. Y Boca, si algo valioso tiene, es esto. Es conocer las limitaciones. Amigos y amigas, Boca ganó. Es puntero. No me lo puedo creer. Qué partido que sufrí. Por favor, nos vemos ahora en un ratito con el partido de River. Chau, chau. Chau.